Bueno, saludos, corillo, bienvenido nuevamente aquí a Tronboxing con Iván Colón, el Giga. Hoy les tengo algo bien cool porque tengo algo que llevo meses esperando que me llegara. Realmente ha sido un... ha sido un pugilato para que me llegue. Lo perdoné y me llegó bien tarde, pero eso no va al caso. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, elgiga947. Me puedes seguir también en Facebook como elgiga. Y suscríbete a Giga Voice Podcast para que estés pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, cosas de colección, de todo un poco. Pues como les estaba diciendo, hace mucho tiempo yo probé en este artículo y finalmente me llegó. Y estoy hablando de esto que está aquí. Y es el First Order Stormtrooper de la gente de Black Series de Star Wars. Es el casco nuevo de... ya ustedes habían visto el de Captain Cardinal. Que básicamente es el casco rojo de los Stormtroopers de las películas nuevas, de la trilogía nueva de Star Wars. Y ahora pues tengo el casco blanco, el que yo quería desde el principio. Aunque el rojo me encanta, es de mis favoritos sinceramente. Está bien brutal. Pues ahora tengo este y vamos a estar haciendo el unboxing porque ya quiero ver dónde lo voy a poner. Así que ya corté los tapes para adelantar un poquito. No quiero hacer un documental de esto. Esto está disponible entre 80 y 100 dólares. Depende de cuándo lo consiga. Yo lo pude conseguir en 80, pero me faltó un tape. Por eso fue que no lloriqueé mucho cuando se atrasó. Porque ya lo he visto en 100, 120. Y como en 80 dólares, yo creo que no está nada de mal. Usamente estos cascos fluctúan entre 100 y 120, dependiendo del modelo. Ahí estamos. Dependiendo del modelo. Y pues son cosas que yo creo que para la gente que le gusta toda esta colección y le gusta todo esto de Star Wars, a mí me encanta la calidad de Black Series. Obviamente hay compañías que venden un poquito más caro, como Anobos y otras. Pero la diferencia entre calidad y precio. O sea, pagar 500 dólares por el casco versus 100 dólares con no tanta diferencia en calidad, pues está brutal. Bueno, mi gente, vamos a estar viendo aquí. Oye, gente, aquí disculpen el reguero. Yo soy el peor en Keyboard Management. Pero aquí tenemos la cajita. Y esto simplemente es bien similar a los cascos anteriores. Vamos a ver si puedo quitarle esto, el papel. Disculpen por el ruido. Y por lo menos ya vienen armados. Los primeros no venían armados. Tenemos ahí las instrucciones y las cosas, pero absolutamente a nadie le importa. Así que aquí tenemos. Este es el casco del First Order Trooper de la gente de Hasbro, de Star Wars, de Black Series. ¿Sabes una cosa? Ahí estoy loco por ver si puedo conseguir un contacto para que me envíen estos cascos para reseñarlo antes de... Como pueden ver, de verdad, el diseño está brutal. Se ve bien bonito. O sea, no se ve tan glossy quizás como el anterior, como el rojo. Pero aquí está la prueba de fuego. El rojo, yo creo que es el casco que mejor me queda de todos los que he comprado de Black Series. Aunque la forma del visor crea como... Como que se ondula un poquito la vista de uno. Así que voy a ponérmelo para ver. Disculpen, estaba seteando las luces. Y un tripo de nuevo que tengo y se formó... Esto se puso complicado. Vamos a ver. Esto es la parte de adentro. Solvencial por aquí. Esto es la parte de adentro. Tiene un strap que lo pones detrás de tu cabeza para aguantar el casco en buena posición. Vamos a ver si eso funciona. Ok, definitivamente tengo que arreglarlo un poquito aquí. Porque está un poco apretado para mi cabeza. Es decir, cabezón. Si no lo han visto todavía, también tengo esta semana reseñas de varias cosas. De What If, de los primeros tres episodios. Y también de Free Guy. Y también obviamente el podcast se ha hablado de muchas cosas recientemente. Desde los discos duros de... Los discos duros no. Los SSD del PlayStation 5. Muchos juegos que están llegando para Game Pass. Un montón de cositas bien cool. Vamos a ver si ahora funciona. Ok, dejarse el ciervo poner para acá abajo. Para que puedan escuchar un poco. Me queda bien cómodo, sinceramente. Para yo ser tan cabezón. Me queda bastante cómodo. Y se ve súper bien. Así que... Este es el casco. De la gente de Black Series. De Hasbro. El First Order Trooper. O sea, es que me gusta mucho el colorcito metálico. Dejar si lo puedo enseñar por ahí. Vamos a ver si puedo tirarle aquí. Si ven el colorcito metálico que tiene ahí. En la pieza esta del casco. Se ve bien cool. Se ve bien nítido, bien nítido. Así que... Ya está disponible. Como les dije, está en 80... A aproximadamente entre 80 y 100 dólares. Me gusta mucho como se ve. Se ve bien cool. Así que, mi gente. Esto fue un unboxing cortito de Iván Conor el Giga. Si no lo he hecho todavía, como les dije. Me siguen en mis redes sociales. El Giga947. Me pueden seguir como... Como el Giga en Facebook. Y también en GigaBite Podcast. Así que... Esto, como les dije, fue un micro review. Y un micro unboxing. Tengo muchas cosas que voy a estar haciendo esta semana. Así que todo el mundo pendiente. Suscríbanse. Me pueden buscar en YouTube. En Twitch. En Twitter. Me pueden buscar en Instagram. Y por supuesto, también me pueden buscar en Facebook. Como el Giga. Así que, el Giga947. El Giga en Facebook. Y GigaBite Podcast. Muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito. Esto fue algo cortito. Y seguimos vacilando, mi gente. Así que, como les digo siempre. Muchas gracias por el apoyo. Y... Seguimos jugando.